Muy bien, avanzamos aquí en mi parque, tu casa, que rico, el día está como friecito, pero está sabrosito, porque aquí en mi parque, tu casa lo que tenemos es calorcito para darles a ustedes y vamos a hablar de este emprendimiento, porque esto es hecho en Medellín, y por eso hoy le apostamos a ustedes a que sigan apoyando a estos emprendedores, y además porque el que estoy viendo hoy, todos son hermosos, pero a mí me gusta que todos sean protagonistas en el momento de la sección. ¿Qué me lo opina este emprendimiento, Juan Pablo? No, espectacular. Estamos maravillados. Una maravilla porque nos comentaba nuestra invitada fuera de cámaras que precisamente esto es para quienes no son pintores, para quienes, mejor dicho, somos del común, que quizás queremos hacer algo con nuestras propias manos y tener esa guía, esa instrucción para uno hacer obras de arte como esta. Muy bien, saludamos a Juliana Bedoya, ella es diseñadora, comunicadora y hace parte de este emprendimiento que me parece espectacular. Háblanos tú de él, porque es que nosotros aquí estamos beapaviados por ella, pero queremos que la gente conozca eso, porque ya estamos viendo acá uno terminado, uno empezado, pero es que, Juliana, no pego dos con dos, pues le digo, ¿qué hago ahí? Yo no soy pintora, pero me gusta la manualidad, me gustaría ser un perrito como esos. ¿Cómo llega este emprendimiento a darle ese empuje a las personas que les encantaría pintar? Brutal, bueno, gracias de antemano por la invitación, nos encanta estar en este programa con un emprendimiento que ha sido un boom en el último año, que es el tiempo que llevamos con Pinte, la que yo la coloreo. Este emprendimiento nace en la pandemia, en ese qué hacer con todo lo que se nos vino en el caos, buscando un poco de tranquilidad, relajarnos, poder dispersar la mente como en otras cosas. Y nace precisamente para esas personas que dicen, bueno, yo siempre quise de pronto ser un artista, pero yo para pintar no sirvo o no tengo ningún talento. Entonces dijimos, ¿qué tal si logramos que una persona pinte algo con sus propias manos, pero le ponemos una guía, unos tips, unas instrucciones para que se le haga mucho más fácil? No tiene que tomar clases de pintura realmente para hacer esto. Lo único que tiene que hacer es elegir un diseño, el que se le ocurra. Acá en esta parte, Manu, tenemos en nuestros manuales dos líneas principales, que es el catálogo de los diseños genéricos, que decimos así. Son diseños que lo que buscan es simplemente pintar un animal, pintar un artista, un cantante, cosas que vemos en el día a día que nos gustan mucho y pasamos de pronto a tenerlo ya físico en nuestra casa, en la sala, en nuestra habitación, pintado por nosotros mismos. Cuando llega una persona a visitarnos, dice como que, bueno, ¿y cómo pintaste esto? ¿Cómo lo hiciste? Y realmente es pintura por números. Esa es la técnica. Nosotros enviamos una plantilla, como lo ven acá, esta plantilla lleva unos números, el uno, el dos, el tres, y nosotros enviamos en el mismo kit, acá lo que serían las pinturas enumeradas. Si acá lo pueden ver, dice cuál es el uno, cuál es el dos, y ese color va en esa zona. Te lo cojo acá, esto, para tener esta cámara. De una. A ver, yo les voy a mostrar acá, acá están los números, y se lo va a coger, y aquí, para que puedan ver. El lienzo tiene los mismos números también, entonces lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones, en las zonas número uno, aplicar el color uno, en las zonas número dos, aplicar el color dos, y luego te va a dar la figura o el diseño que elegiste. Muy bien, eso en cuanto a la línea de genéricos, pero míreme esta calidad. Sí. Los diseños, ¿qué? Personalizados. ¿Cómo funcionan estos, Juli, entonces? Bueno, quisimos también orientar la marca a algo, digamos, más personalizado, como lo dice su nombre, que las personas dijeran, yo tengo una mascota, esos animales, esos amigos que nos acompañan a lo largo de la vida, o la misma familia, una foto de nosotros, ¿qué tal si la plasmamos también en modo de plantilla para que nosotros mismos la pintemos? Entonces, terminamos personalizando, digamos, esa foto que le queremos regalar a alguien para que la persona la pinte también en su casa. ¿Sabes qué? Esa es otra línea. Lo que más me gusta es el nombre de este emprendimiento. Sí. Píntela, que yo la coloreo. Me gusta esto. Entonces, listo, manos a la obra, ¿ok? Manos a la obra. Porque, claro, yo diría, listo, pero entonces ahora tengo que comprar un caballete, y ahora tengo que comprar la pintura, y tengo que comprar el pincel, y uno se empieza a llenar como de peros, 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 peros. No, señor, entonces a usted le llega, ahí vea, la cajita. Completa. Y con esa cajita me puedo ir para cualquier parte del mundo. Así es. Y no necesito nada más. No necesito nada más. Manuela se va de viaje. Se va. Tiki, 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 tiki. Muy bien. Mientras Juli entonces se prepara para enseñarnos todo lo que contiene este kit espectacular, pues saludemos a María, que nos está llamando. Hola, María, ¿cómo te ha ido? Buenos días, ¿cómo amanecieron mis hijos hermosos, preciosos? Muy bien, ¿y tú? Están muy hermosos, están preciosos. Qué linda. Sí se hace lo que se puede, María. Y a la niña le quiero decir que aproveche la juventud, aproveche la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio, y que se imaginen todo lo que quiera y lo pintan. Y ustedes, hermosos, preciosos, estoy muy feliz y dichosa, porque adivinen por qué. Sí, cuéntenos. Porque estoy cumpliendo 63 años de casada. ¡Ay, no, no, no! Señor, me los bendiga y los amo, los amo, los amo, los amo, hermosos, preciosos. Dios los bendiga. ¡Felicitaciones! Ya quiero llegar yo, ya quiero llegar yo a tener muchos y muchos años, así como tú, María, con tu esposito, que sigan siendo esa pareja fortalecida y que haya mucha salud en medio de ustedes y unidad. Ay, amor, me encanta, además que ella nos comparte eso y eso es, listo, si ella puede, nosotros también podemos y ese es aliciente para eso. Bueno, doña Juliana, venga pues para acá. Entonces nos dice, ¿qué es? Porque entonces yo recibo la caja y ¿pa' dónde pongo? Eso no, listo, no. ¿Para pinta la obra yo creo? ¿Cómo pule la...? Esta de acá. Vamos a pintar esta. Listo. Bueno, entonces esta Manu es la caja que vas a recibir, ¿sí? Es una caja portable, se la pueden llevar para donde ustedes quieran, literalmente, me quiero ir para pintar al bosque, en un avión, equipaje de mano, donde quieran, listo. Entonces, ¿qué nos trae esta caja? Vamos a apoyarla acá. Si nosotros la destapamos, trae todo lo necesario para poder pintar. Entonces, acá en primera instancia nos va a traer lo que sería la caja de las pinturas. Estas pinturas ya vienen, digamos, calculadas para el proyecto que vamos a pintar. Es decir... Con la gama de colores necesaria. Exactamente, y la cantidad necesaria no los tienen que mezclar. Ya todo viene listo para que apliques el uno en el uno, el dos en el dos, todo listo. Me encanta. Te trae los pinceles de diferentes tamaños según el proyecto. Hay unas zonas que van a ser más grandes, otras que van a ser más pequeñas. Te trae una laca para que se lo apliques después de pintarlo, ¿sí? Que pueda proteger la pintura y te dure muchísimo tiempo más. Y te trae unos palitos para que mezcles y de pronto alguna pintura se te llega a secar. Góticas de agua y empezamos a mezclar. Si se me llega a acabar alguna pintura, ¿qué hago? No hay ningún problema. Nos escriben, nos cuentas qué pintura se te acabó, a qué proyecto corresponde y te la enviamos sin costo. Sí, porque puede pasar el perrito y ¡trim! Sí, se te riegan, echas temas. O el descuido de uno, dejarla siempre destapada. Exactamente. Listo, entonces aquí ya tengo unas pinturas. Y lo que me gusta es que sirve eso para poner acá las pinturas que usted necesite y que esté utilizando. Sí, ya listo, ya lo vamos a armar. Y cartón, cartón. Completamente. Me diga, listo, ¿con qué seguimos? Listo, entonces seguimos destapando el lienzo. Acá nos aparece este archivo que es, digamos, la réplica del lienzo que vamos a pintar. Ok. Si de pronto tapas un número por error, yo vengo acá y corroboro qué número tapé para poderme guiar. Entonces es como el mismo lienzo, pero acá, por si de pronto quieres ir comprobando qué número se tapas. Perfecto, yo lo muestro por acá. Acá tenemos este que es como unos, cómo armar la caja, que ya les voy a enseñar cómo la vamos a armar. Y una lista de tips, como por qué número puedo empezar primero, qué pasa si me acaba la pintura, dónde puedo escribir. Todos los tips y las instrucciones, por decirlo así, para que lo puedas pintar. No, 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 está todo claro. Hecho en Medellín, bien hecho. Listo, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos la foto o el archivo de cómo nos debería quedar el diseño, siguiendo las instrucciones. Mucha gente nos dice, ¿es verdad que nos queda así? Sí, la idea es, pues, no salirnos mucho de la línea, no aplicar un color en una zona que no es, ¿sí? Aunque también podemos dejar volar la creatividad. Esto es simplemente como una base para que todos les pueda quedar de esta manera. Entonces acá tenemos este diseño. Y por último nos viene el lienzo. Este es un lienzo en tamaño 50 por 40, ¿sí? Es como el más recomendado. Tenemos diferentes tamaños. Si hay un tamaño que quieren cotizar, sea más grande, más pequeño, también nos pueden escribir cualquier tamaño para cualquier pared o lugar de la casa de ustedes. Entonces ya aquí tenemos el lienzo. Como pueden ver, está enumerado por zonas. La idea es tener, pues, la base para que nos quede así. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Y ahora viene la parte mágica de este proyecto. Como ven, acá sacamos todo de la caja, pero si nosotros la volteamos, presionamos acá, la caja se nos va a convertir en un caballete. Desplegamos estas pestañas. Y acá apoyamos el cuadro. Ponlo, Manu, ahí. Adelante, entonces, Manu. Exacto. Y listo. Me encanta. Tenemos un cuadro, no tenemos dónde pintarlo. Tranquilos, en este caballete vamos a pintarlo. Vamos a poner esta cajita acá. Vente, ayuda, Manu, con esta parte. Este también encaja aquí. Digamos, si lo quieren poner en esta esquinita, para que no tengas que estar volteándote a coger las pinturas a otro lado. Ubícale exactamente. Ah, no, 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 no. Puedo empezar. ¡Ya! ¡Mario, adelante! Ay, no, pero es que no le he ido las instrucciones. Pero ya tenemos a un y que te da la recomendación pública. Bueno, la idea es que estapa la pintura que tú quieras, el número que quieras pintar. Me da como emoción esto. Manu, una cosita más. Préstame un pincelito. Sí, señora. Si de pronto no tienes dónde ponerlo, acá se lo puedes apoyar. Para que no haga regueros ni manchas en la mesa. Miren el pincel, me encanta. No, me encanta cómo aprovechar una caja para que se transforme en herramienta de trabajo, mejor dicho. Y listo, Manu, adelante a pintar. Venga, pero es que primero es que la gafa, pues la niña la necesita. ¿Eso es qué? Un once. El once, listo. Ese es el once. Entonces, mira, acá está el once. El once, mano. Puedes ubicarlo en la parte de arriba. Entonces, a la pintura, enjuiciosa. No, yo así. Listo, once. Listo, destapas el once, ahí está. Vamos, yo creo que esa puede ser más grandecita. Mientras Manu se prepara, ¿qué ha sido lo más significativo de este emprendimiento? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo ha sido la recepción del público? Bueno, en realidad, lo que más le gusta a la gente es la experiencia. Porque tú puedes pintar cualquier cosa en cualquier momento, pero el solo hecho de que esto se te convierta en caballete, de que puedas personalizar incluso la foto de tus hijos, de tu familia, de tu perro, de tu gato, y tú mismo pintarlo, es algo que a la gente realmente lo ha marcado. O sea, vendemos, es como esa experiencia, que tú realmente te sientas a gusto con lo que estás haciendo. Y creo que eso ha sido lo que nos ha destacado y nos seguirá destacando dentro del mercado. Y la caja, que realmente dentro de la caja siempre va a haber magia. Entonces, todo el mundo dice, ¿cómo así? ¿Me la puedo llevar para cualquier parte? Y realmente ha sido eso. Manu, ya comenzaste, estás dando tus primeras pinceladas. O sea, ya vamos a tener a Manu, ya la perdimos. Ya creo que Manu aquí del trabajo de oficina. ¿Será que ya voy a dejar la cocina por la pintura? Ay, no, Manuela, me gusta. Juli, y si uno quisiera ya prepararse para Navidad, para dar esos regalitos y esos detalles, ¿sí se puede hacer? ¿Puedes empezar a hacer esos personalizados? Porque yo creo que más de uno le gustaría hacer el personalizado como tal para Navidad, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros manejamos unos tiempos de entrega. Todos nuestros cuadros o lienzos son sobre pedido. Manejamos un tiempo de entrega de 10 días después de que se hace el pago. Realmente puede ser menos. Damos 10 días por si de pronto hay algún inconveniente, no quedarle como mal al cliente, pero puede salir en 5 o 6 días el pedido. Entonces, para que nos vamos programando para Navidad, si lo queremos dar el 24, entonces con 10 días de anticipación hacemos el pedido a nuestra línea de WhatsApp por redes sociales y listo. No es sino que hagan sus pedidos para que llegue esta maravilla a sus casas. Pues venga, Juli, ya que mencionas redes sociales y eso, comentemos, compartamos cuáles son para que la gente que ya está engomada como nosotros, pues lo pueda realizar. Sí, en Instagram nos pueden encontrar como pinte la que yo la coloreo y en la línea de WhatsApp, el 322-537-0489, los atendemos todo el tiempo, nos pueden enviar la foto que les gustaría que tengan pues como para pintar y nosotros les enviamos el diseño o la propuesta sin costo adicional, completamente gratis, solamente saber cómo les quedaría. Y ya. Y ya. Ah, no, eso está muy, muy, muy prometedor. Y bueno, también en algunas de las papelerías más importantes de la ciudad ustedes pueden encontrar algunos diseños genéricos que también están ahí a la mano. Pero Juli, ¿sabes qué? Yo tengo televidentes que no son muy como de redes sociales. Si quiero llamar. También lo pueden hacer. Sí. A la misma línea nos pueden llamar, nosotros pues vía telefónica los atendemos y como decía Juan, también estamos pues como en todo en artes, también hicimos, acá me gustaría explicarles, esta mandala fue, o esta medusa fue la primera alianza que hicimos con un artista también local que se llama Mandala y logramos pues sacar como este producto. Acá está en proceso, nos gusta siempre, amamos mucho el proceso, entonces mirar cómo está quedando, cómo está ya terminado, porque muchas personas dicen como cuándo será que lo acabó y realmente lo bonito de esto es el proceso. Entonces también fue la primera alianza que logramos hacer que queríamos pues mencionarlo para que vayan y busquen a Mandala. Juli, nos has dejado fascinados, aquí ya perdimos a Manu y bueno, qué rico haber compartido contigo este talento, este gran emprendimiento que permite que seamos todos artistas. Juli, rápidamente, redes sociales nuevamente. Sí, en Instagram, arroba pinte la que yo la coloreo y en WhatsApp el número o línea telefónica 322-537-0489, ahí los atendemos con el mayor de los gustos. Juli, felicitaciones a todo el equipo. Así es, a todo el equipo, porque ella está acá en representación, pero es a todo el equipo, a Astrid, a todos, fascinante, una cosa es verlos en redes sociales y otra cosa es poder sentir el emprendimiento y poderlo disfrutar, así que aplausos porque esto es... Esto es Hecho en Medellín. ¡Gracias!